La encargada del Banco de Leche informa sobre el proceso que se realiza en la recolección de leche humana. A lo largo de 10 años, esta dependencia ha estado a la disposición de la población. Ahora, para un mejor servicio, cuenta con nuevas instalaciones. Buenos días, mi nombre es Silvia España, soy nutricionista, la jefa del Departamento de Banco de Leche. Bueno, el Banco de Leche es un servicio especializado encargado en lo que es promoción, protección, apoyo a la lactancia materna, el cual nosotros pasteurizamos toda la leche que recolectamos para ser distribuida a todos los recién nacidos que se encuentran hospitalizados en intensivo de aquí del Hospital Departamental de Totonicapa. Bueno, realizamos de varias formas. Una de ellas es de que vienen mamás aquí al Banco de Leche a donar su leche, ahí sí que para beneficio de nuestros pacientes. Otras mamás que son de donación domiciliar y ahorita tenemos el apoyo de los centros de salud que ya tienen unidades de recolección de leche, el cual toda esta leche pues se procesa y ya se distribuye con controles de calidad para el servicio intensivo. Sí, hemos cambiado requisitos y hemos visto estrategias para mejorar. Ahí sí que el apoyo en todo esto de recolección de leche humana, el cual sí tenemos espaciamiento en cada donadora, ¿verdad? Hacemos la desinfección correspondiente y se hacen controles también de calidad para la leche humana para garantizar el alimento que estamos distribuyendo. Bueno, la verdad que tras la pandemia hemos aumentado la recolección de leche humana, hemos tenido mucho apoyo de muchas donadoras y también tenemos gente de otros lugares que nos llaman para la recolección domiciliar. Muchas, pues, no se acercan por el mismo temor de ser hospital, pero sí nos llaman para que podamos llegar a su hogar y hacer la recolección necesaria. Contamos con nuevas instalaciones, el cual es por el cumplimiento de los 10 años de Banco de Leche Humana. Esto es como para beneficio de todas nuestras madres donadoras, para que al final ya sea un área cómoda, ¿verdad? para ellas y al final disfruten el momento de la donación y el cual actualmente estamos evaluando el estado nutricional de todas las madres donadoras para poder decirles cómo se encuentran y cómo deben de mejorar su alimentación en el periodo de lactancia materna. Gracias. 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 Gracias.